Sí he firmado el documento de que yo no tengo una relación directa ni indirecta con la industria farmacéutica porque se lo estoy explicando, no tengo ninguna relación directa ni indirecta con la industria farmacéutica. Mónica Ayala fue nombrada esta semana como la nueva directora nacional del Instituto del Seguro Social Salvadoreño tras la renuncia de Delmi Cañas de Zacarías a este cargo días atrás. Sin embargo, el nombre de la nueva titular de la institución ha sido relacionado con la industria farmacéutica ya que su padre es socio fundador de una empresa de este rubro. El problema radica en que según la ley de medicamentos en el artículo 5 ningún integrante de la dirección deberá tener relación directa o indirecta con la industria farmacéutica en el periodo asignado o en los últimos cinco años. Sin embargo, la funcionaria niega que se trate de una industria farmacéutica ya que según ella, la empresa solo se encarga de distribuirla más no de elaborarla. Porque él es, o sea, me trata de legar, porque él es accionista de una sociedad que es titular dueña de una distribuidora que es una distribuidora, exacto, es que la droguería es una distribuidora de medicamentos, no es un laboratorio farmacéutico, no es industria farmacéutica, es un canal de venta al mayor o al por menor y yo no tengo ni relación directa ni indirecta porque yo no soy, bueno, primero no es industria farmacéutica, comencemos por ahí, es sector farmacéutico. Segundo, directamente yo no me lucro, yo no formo parte de ninguno de los papeles de la sociedad, no tengo nada que ver en ninguno de los papeles, entonces pueden revisarlo y solicitarlo, aunque como les digo ya es pérdida de tiempo. Dijo que su meta a corto plazo es lograr cambios radicales en la institución e informó que gestionará la creación de un mecanismo en línea para recibir denuncias o quejas de derechohabientes sobre la falta de entrega a los medicamentos o citas canceladas, entre otros, dado que en el marco de la pandemia muchos pacientes han perdido la continuidad de sus tratamientos. Ver de qué manera con el personal se crea un medio como para poder recibir todas esas quejas que supongo que ahorita en la pandemia se han agudizado porque se han perdido citas, ha habido que ha perdido la continuidad de alguna de sus recetas, voy a ver cómo se crea algo para que en línea podamos, porque ahorita realmente nuestra nueva normalidad es que todo es en línea, entonces vamos a crear algo para que puedan haber esas quejas a este derechohabiente. Además, la directora también afirmó que realizará visitas a los diferentes centros hospitalarios para constatar las condiciones de estos. Para Noticieros TVM informó Michelle González.